En días pasados estuvimos en un evento único organizado por nuestros amigos de Agua Panela, donde participó nuestra presentadora la querida Sara Bello. Ella presentó sobre la pasarela su colección para embarazadas ya existente en su tienda Mommy in Love. Aquí les presentamos a nuestras hermosas modelos con todo el vestuario de Mommy in Love. Hola, contentas de formar parte de la pasarela del Fashion Show 2019. De Agua Panela somos Mommy in Love y tuvimos la oportunidad de presentar toda nuestra colección y parte de la nueva colección de Mommy in Love contenta, pues un proyecto que tengo con mi hermana. Hermana, estás contenta igual que yo, ¿cierto? Por supuesto que sí, muy felices ya presentándole al público esta nueva colección y la colección que tenemos ya desde hace un año. Así que felices para que nos sigan en las redes sociales, arroba Mommy in Love, Pty, y en las redes como el Facebook también. Y pronto estaremos en las páginas web. Así que atentos. Atentos. Sí, nos vemos chicas. Un abrazo. Mua.